Ven, ven, ven a mi lado vida, ven, ven, ven que te quiero demostrar Ven, ven, ven que sé tanto yo te quiero Ven, ven, ven a mi la oportunidad, ven, ven que te quiero yo pasar Ven, ven, la verdad te soy sincero No tengas miedo, es sin obligación Solo un minuto te rogaré mi amor Ven, ven, ven amor, amor Que tal si me das un beso, un beso, un beso Que tal si me das un beso, tan solo un beso te pido yo Que tal si me das un beso, un beso, un beso Que tal si me das un beso, después me dicen que sí o no No tengas miedo, es sin complicación Solo un minuto te robaré mi amor Ven, ven, amor, amor Que tal si me das un beso, un beso, un beso Que tal si me das un beso, tan solo un beso te pido yo Que tal si me das un beso, un beso, un beso Que tal si me das un beso, después me dicen que sí o no Que tal si me das un beso, un beso, un beso Que tal si me das un beso, tan solo un beso te pido yo Que tal si me das un beso, un beso, un beso Que tal si me das un beso, después me dicen que sí o no Que tal si me das un beso